Salgo de mi casa Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu tienes la ternura a flor de piel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu tienes la ternura a flor de piel Maribel, tu tienes la ternura a flor de piel Maribel, tu tienes la ternura a flor de piel Maribel, muestra su figura y lo hace muy bien Con hojas melirrocas y las rubias también Al fin es un trabajo que le da de comer Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu tienes la ternura a flor de piel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu tienes la ternura a flor de piel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu tienes la ternura a flor de piel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu tienes la ternura a flor de piel Maribel, tu tienes la ternura a flor de piel Maribel, tu tienes la ternura a flor de piel Maribel, tu tienes la ternura a flor de piel Maribel, tu tienes la ternura a flor de piel Maribel, tu tienes la ternura a flor de piel Maribel, tu tienes la ternura a flor de piel Maribel, tu tienes la ternura a flor de piel Maribel, tu tienes la ternura a flor de piel Maribel, tu tienes la ternura a flor de piel Maribel, tu tienes la ternura a flor de piel Maribel, tu tienes la ternura a flor de piel Gracias.